Y un máster en derecho penal ve cuatro escenarios en esta muerte de la mujer, uno de ellos podría ser el asesinato y otro el femicidio. José Abraham Sánchez nos amplía. El máster en derecho penal doctor Kentin Tellez ve cuatro escenarios en el posible crimen de Hazel Mejía Traña de 36 años, quien había desaparecido el pasado domingo 4 de junio y este 7 de junio. Su cuerpo fue encontrado sin vida semienterrado en un arroyo que atraviesa la comarca de Sábana Grande. La víctima vivía en las Américas II y trabajaba en el sector de la subasta de donde desapareció. Evidentemente hay un asesinato en el dado caso de que obviamente la policía en sus investigaciones determine que hubo mano criminal. Porque estamos hablando de que el lugar, un lugar despoblado, semienterrado en un caos, es agravante, te hacen llegar a las circunstancias de un asesinato. Podríamos estar de igual manera ante lo que es un asesinato agravado. En las investigaciones podría resultar que la fémina puede haber sido abusada, se puede haber dado otras circunstancias que te agravan el delito y podríamos estar ante un asesinato agravado. O bien, de igual manera, estamos ante un femicidio. Sin las investigaciones la policía va a lograr determinar que el agresor, que la persona que la privó de la vida a esta fémina era una pareja o una persona con quien tenía una relación íntima. Ahí estaríamos ante un femicidio. Y la última hipótesis que se podría dar en este caso es un accidente. Hemos estado en días lluviosos, esta persona se pudo haber resbalado en un caos, el caos se la pudo haber arrastrado y la encontraron a una fémina semienterrada. Esa sería una última opción que se podría dar en las investigaciones. En los tres escenarios la pena es mayor a los 20 años de cárcel. Si estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de 20 a 25 años de cárcel. Ya si estamos hablando de un asesinato agravado, con las reformas que se le han hecho al Código Penal, estamos hablando de la prisión perpetua revisable. Si estamos hablando de un femicidio común y corriente, estamos hablando de que la pena de igual manera anda de 20 a 25. Si se llega a agravar las circunstancias que se determinen de lo que le pasó a la fémina en las investigaciones, estamos hablando de igual manera de prisión perpetua revisable. La pena va a ser grande para este caso. Para el experto penalista no se ve bien que la sociedad juzgue a lo que se dedicaba la víctima. No podemos nosotros tratar todavía de revictimizar a una persona que no está para defenderse. Y todavía no sabemos las circunstancias por las cuales se dieron. Pero de ser así, a nadie nos incumbe la vida de las demás personas. La Policía Nacional tiene dos pistas a seguir. Las reencías personales con una compañera de trabajo. Y dar con el paradero de dos hombres con quienes la vieron la última vez. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez.